Pedro Martín, algunas calles se han compartido directamente en ríos y hay carreteras cortadas. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Pues como bien dices, compañera, hay muchas de esas carreteras, las principales continúan cortadas. Hay carreteras, caminos convertidos en auténticos ríos. Una muestra, esta, la que os mostramos ahora mismo. Esta carretera de acceso a esta ciudad esportiva de Vinalor, la ciudad deportiva de Vinalor, de esta localidad. Fijaos, por eso recomiendan, hace escasos minutos, teníamos al alcalde en directo, por favor no coger el coche, a no ser que sea indispensable, porque habría que mover cada vez que una persona coge un vehículo, es poner en riesgo su vida y también la de los efectivos que tienen que formar parte de ese rescate. Rescate que decimos, hay un dispositivo especial entre el consorcio provincial de bomberos de Castellón, también tres brigadas de forestales, efectivos de policía local, el objetivo, velar por la seguridad de todos y cada uno de los vecinos de esta localidad de Vinalor.